Hola, antes de comenzar este video solo les voy a contar que tengo Fiverr y que si quieren un saludo mío o que lo sigan en las redes sociales o quizás una videollamada conmigo Solamente tienen que ir al link de acá abajo y seguir los pasos, un besito Hola, ¿cómo están Lior? Espero que estén súper bien, yo soy Vale, aquí en el video tenemos la segunda video reacción a los nuevos traidores de Justine Don't Be Fiverr Y bueno chicas, estoy demasiado emocionada, me llevo aguantando aquí en la tarde porque había tenido clases y cosas así Entonces estaba como muy ocupada para ver los traidores, pero ahora sí, estoy muy emocionada Les volví solo una canción, así que no les voy a decir por si acaso si ustedes están video reaccionando conmigo literal Así que eso ahí les aviso cuando les volví, así que nos esperamos que comencemos, estoy emocionada Ya, a ver Está muy fuerte, es que siempre me pasa lo mismo, yo sí juro que la tengo en lista, pero no Te paso No me esperas la canción No me esperas la canción, yo la hago con mi vida, la hago, la hago, la hago, la hago Ya, típica canción que no cacháis, obvio No la conozco No la conozco Me encanta Oh, te paso Ay, qué chores No sé qué estás haciendo Es bailando, ¿no? Era Wey Sabíamos No me gusta No me gusta, pero No me gusta, pero No la conozco No la conozco Queda en shock O sea Que no era Onda Ay, yo no Se me ve como se llamaba Pero todos creen que era una canción Esa mejor acá Pero se me ve como se llamaba Pero que mal O sea, no puedo creer que no sea esa Y en fin, me voy a reaccionar a cada una de las canciones Porque quedé demasiado hypeada Y esta canción es mi name Y esta canción sí la conozco igual Sí, pero no es tan malo Pero la canción como que Nunca me imaginé En verdad Eminem y Dios Como que no ¿Pana? ¿Qué es eso de ese paso? Son superhéroes No puedo creer que hayas puesto un paso tan difícil Y lo andan como Wey como la posola Esta música que tienen es como Como No sé Es chistosa Siguiente Y esta es la de Se la conozco Pero voy a ver el baile Me gusta Sexy Oh, este paso, Dios mío Me trae tantos recuerdos Paso base Me encanta Me encanta Onda La canción El baile Todo es como Oye, yo Me encanta Aprobado por mí Ya quiero ver este baile Porque esta canción Me encanta Me encanta Entonces Si el baile es malo Me voy a decepcionar mucho Es como muy, no sé, no me gusta Así 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 Hay que��다 A ver Y el Tu 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 turas Me está molestando Esta canción de lenta Le ganó dos en minas O sea Le ganó Esta es mil veces más lenta Porque siempre las canciones buenas Las hacen eso Ay, Dios mío Esta canción me encanta, yo la amo La amo Me encanta esta canción Me traigo el del Sega De tenis Del Sonic Me encanta Nada que decir Va con la temática Ya pero repita tanto el paso Siempre hay una manera de cagarla ¿No es cierto? No lo aprendí Ay, me gusta Está un poco repetitiva Pero solo porque la canción la amo Lo dejaré pasar Este es un tebaso Y ya está No repite tanto Tiene como Ardos pasos distintos Chori Ay, qué chori Me encanta Arriba, abajo Arriba, abajo, arriba Está mucho oro Me encanta Bien, bien, bien Una que sí Me encanta No conozco Pero ese paso Es tan Switch, switch Espero no conozca la canción Pero amo Como el maquillaje Muy drag El maio no está malo La canción no la conozco Pero No es malo O sea No es como que diga Hoy la odio No me llamo para nada Hoy la... Así, realmente sí Porque en altos pasos Como femenina Me gusta mucho Me encanta como El paso así Me gusta Lo conozco la canción Pero sí me llamo Bailarle O sea Que eso es lo que importa Y esto Uy, ¿dónde está el baile Del Panta? O sea Con el reno Hermano Where are you? No me gusta Porque se pasa Siempre me gusta Verena Está como fácil Pero está como entrete O sea Es como en plan Con calma Pero Más fácil Siempre Estoy tan chori O sea Yo lo bailaría Que hasta ahí Como que sí Está fácil Pero no repite Tanto Entonces como que No llega A la monotonía De ser cómica ¿Estoy? Yo le doy una aprobación Totalmente Ya está No la cacho De nada En todo caso Nada Se me recuerda A TATON COACH De ser el mismo Po Pero está Está muy movido ¿Viste con esta canción Que no está matía? Le ponen los mega movimientos Pero claro Po No, así no se puede No, yo no puedo así Te da rabia Entonces no vamos a poder Descomender si le da rabia Que un temazo O sea Eso si lo tiene extremo Bailar Choris No se me gusta mucho Lo amo No lo sé No me lo sé Pero me llamo a bailarlo La canción no Pero el baile sí Me gusta que le da Aprobado por mí Bailando Bailando Bailar Paraíso Yo quería que fuera 6-0 No 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 ¿Qué varíamos? Por favor Igual se sabía que tenía que hacer 6-0 Porque no Los pasos Lo combinan Son demasiado movidos Aparte se había filtrado Que era paraíso porque Porque la tipa había dicho que gracias Entonces fue como Obvio que vas a estar en Chester Si no se estás agradeciendo No sé si le dije que The Weeknd Era la que me había spoileado Bueno, ya lo spoileé Estoy muy triste porque No me atreve el baile Sí, sí la canción Quizá estoy retirando esto Y es sencillo Escuchan que la canción no me gusta Pero el baile no estaba nada malo Estaba súper movido Me encanta el outfit de la coach O sea, sería algo que yo me pondría Para ir a la playa Pasar ya a comer Me encanta O sea, me encantan los lentes Y creo que eso es todo Voy a revisar si me falta nada Y daré mis impresiones y nada Y bueno chicos Ya con el nojito de Chester Aquí Desde 2021 La verdad es que me quedo bastante contenta Creo que deberían haber mostrado esto Desde un principio Onda Que esto hubiera sido la parte 1 Y no la parte 2 Tienen muchas canciones buenas Yo quedé súper contenta Porque O sea Billie Eilish me decepciona Galeta Porque a mi de ver En esta ocasión me encanta Yo la amo Y tenía tanto potencial Así que como te digo Lo único que me alegra un poco Es que quizás saquen una exce Pero me molesta que haga O una muy fácil O una muy difícil Lo pueden hacer Un intermedio O sea Me molesta Porque ¿Por qué? O sea Guay Primera pregunta Y la verdad es que Yo quedé contenta Creo que una canción Como hace un día No me gustó el baile Y quizás otra más Que me gustó Pero las demás Me encantó O la canción O el baile Y cualquiera de esas Me hacía Llamar a bailar Ya sea por el baile O por la canción Entonces eso me dejó Muy contenta La verdad es que Me había funcionado un poco En el trailer O teaser pasado Pero ahora estoy Más que contenta O sea Más que segura Que este jazz dance Si viene súper bueno Que está mucho mejor Que No sé si mejor Que el año pasado Todavía obviamente Faltan algunas canciones Y ver si van a poner Extrema Las canciones Que están muy fobres Como Don't start now Y Delays De The Wicked Así que eso No más tengo que esperar Que hasta el momento Vamos súper bien Así que todavía Hay que dar Un montón de canciones Así que nada Espero que a ustedes También les guste Dejenme en los comentarios Que opinan Así que eso Les mando un besito En el video Que nos vemos en el próximo video Chao Chau